Música Me llamo hoy aquí en el Palacio de la Policía de aquí de San Francisco de Macorís con todo el personal militar aproximadamente 600 militares se van a vacunar en el día de hoy es el único proceso de vacunación que tenemos solamente nos queda un poquito del personal de educación que nos estamos trabajando en la Capilla de la Alta Gracia al lado de la Provincial de Salud Pública y el miércoles iniciamos con todos los centros clínicos donde se inició la primera dosis ahora vamos con la segunda dosis de cada uno de esos centros clínicos y así tres semanas consecutivas poniendo la segunda dosis ¿Hay vacunas suficientes para los agentes? La vacuna de los agentes llegaron todas porque eso se maneja con un listado completo del personal militar y esta vacuna llega numerada una para cada uno de ellos ¿Con cuál vacuna se está trabajando, doctor? La Sinovac la misma vacuna que se ha trabajado anteriormente ¿Cuándo se espera entonces que ya inicie el proceso de 60 en adelante? El proceso de 60 en adelante viene inmediatamente culmine la segunda dosis de los de 68 en adelante ¡Viva!